Si crees que yo voy a llorar, ¿por qué me dices que te vas? Te puedes ir si quieres ya, y deja ya de molestar Amor como el tuyo mujer, no vale la pena perder Pronto tendré otra en tu lugar, y falta no me vas a hacer Al cabo contigo y sin ti, mi suerte la misma será Así es que piénsalo mujer, no seas tú quien vaya a llorar Así es que piénsalo mujer, no seas tú quien vaya a llorar Camino que quieres tomar, es muy cortito bien lo sé Muy pronto se te va a acabar, y a mí vas a querer volver Pero muy tarde ya va a ser, y te lo voy a demostrar Que chanza que tiro una vez, jamás la vuelvo a levantar Al cabo contigo y sin ti, mi suerte la misma será Así es que piénsalo mujer, no seas tú quien vaya a llorar Así es que piénsalo mujer, no seas tú quien vaya a llorar 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 No seas tú quien vaya a llorar